Info Ayuso y Olga Cervantes, inseparables Yo tenía mi lirio rojo bien adornado, como una rosita blanca muy aparente Yo tenía mi lirio rojo bien adornado, como una rosita blanca muy aparente Pero se metió el verano y lo ha marquitado, por eso vivo llorando mi mala suerte Pero se metió el verano y lo ha marquitado, por eso vivo llorando mi mala suerte Se marchitó mi lirio rojo, pero fue culpable el verano Se marchitó mi lirio rojo, pero fue culpable el verano Por eso estoy reconsolado, al verte me dejó tan solo Gustavo Rangel Soto, en Quiriguaná Jorge Bustillo y de Arte, en Cuatro Tan hermoso rubio y limpio como nació, adornado con rositas y gambisitos Tan hermoso rubio y limpio como nació, adornado con rositas y gambisitos Pero se metió el verano y lo ha marquitado, por eso vivo llorando al verme solito Pero se metió el verano y lo ha marquitado, por eso vivo llorando al verme solito Se marchitó mi lindo lirio y mi blanca rosa, tendré que soportar martirio y terribles cosas Se marchitó mi lindo lirio y mi blanca rosa, tendré que soportar martirio y limpio como nació, adornado con rositas y gambisitos Se marchitó mi lindo lirio rojo, pero fue culpable el verano Por eso estoy desconsolado, al verte me dejó tan solo Javier Ballesta, el príncipe de Chuchurubil